Estados Unidos Yo estoy en el balcón, mira un edificio que no está bien. Sí, sí, sí. Nosotros estamos mirando el edificio, no estamos viviendo. En este momento, nos vemos mucho. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Muy bien. Nos vemos en el primer ministro de mi pueblo. Mi padre le dijo que nos vemos. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Para no ser un centro de recreo en el barrio. Es un placer para nosotros, como gobierno de Corsón, que tenemos un barrio y el primer barrio nos escoge para mostrar que el compromiso del gobierno de Corsón tiene, un compromiso para más inversión social, más atención con los barrios. El primer barrio es nuestra bien de Gibraltar. Quiero ser muy contento para que nos acompañe en un barrio y que nos acompañe en un barrio. Nosotros estamos en un barrio y que nos acompañe en un barrio. Antes, nos acompañamos, pero estoy muy contento de mirar el desarrollo de este lugar. la ciudad de la ciudad. Nosotros tenemos tres lunes y mei. Este es un buen abierto. Nosotros tenemos que irnos a la casa. No hay nada que irnos a la casa. Pero ya, mi nombre es el costacán. Nosotros tenemos que tener cuidado con la mantenimiento del lugar para entregar a nosotros. Tener limpio. Los quebrados, los quebrados, los quebrados, para dar un poco su quibra y se puede poner becas que está opiciendo que viene a invertir para acabar con el centro de barrio para nosotros. Una pregunta, una pregunta un poco tricky. ¿Puedo pedir a la política y a los gobiernos no hay tantas cosas para promover el mes? ¿El primer ministro hace que todo el mundo haya decisión para ayudar a destruir el barrio junto con otro ministro en el gabinete? ¿Quién quiere? ¿Quién tiene un corazón para atreciamiento de barrio? Segur que sí, pero ahora voy a ir a la mano, tengo una cosa para seguir, un mes seca bien, no llega a mi esposa y otro no llega a la mitad. ¿Quién tiene un mensaje para el barrio? Bueno, te pido a los gobiernos que los turcos vivan de barrio aquí, para cuidar a los barrios, para cuidar a nosotros y a nosotros también para cuidar. Suester deharan también enistiamos la población. A lo mejor las ischleos, por favor, eso es命 de bueno. ¿Quién tiene un mensaje para que realmente sea en los Leibnos que a laucks que eltitulado, que no haya verdad? Es una tienda que se van a haar imaginar. Nosotros no están diciendo la información. ¿Quién tiene un busco? Porque está conozcada, eso se va a tener un busco que temas de enfiloso, por favor con términos de coincidir de la attention. ¿Y muchos usan el uso de la Veldas en su casa? Sí, cuando hacemos la Veldas se usan el uso de la Veldas, no hay nada que que nos ayudan a que bajan hacia arriba, ni que lo hacen en la cabeza, y a la tarde nos ayudan a bajan, y a las 5 o 6 horas, se usan el arma que se quedan en las armas, y a los que nos ayudan a que bajan a la calle. Y ahora hay un momento que no hay que quitar. en mi casa. Utilizarse la ayuda de mi barrio y mi trabajo. Si me tengo que contribuir, me tengo que contribuir. Si me tengo que rendir. Si no pide una contribución, dure una. Entonces, eso es para ayudar. Más allá de 200 años, nos abastecen para el gobierno. El gobierno es de 10 años. Nosotros tenemos que guardar para nos seguir desarrollando. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver?